Buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa previa al partido que este sábado nos enfrenta a Básquet Girona. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a mucho. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Algún problema físico o todo es bien para el sábado? Todos bien, todos bien para el sábado. La semana ha transcurrido con normalidad. Nos quedan en el entreno de hoy y en el entreno de mañana y espero que todo siga igual, que todo esté en sanos y recuperados. ¿Es la segunda jornada en que habéis incidido para seguir con el crecimiento del equipo, con los errores y la pieza, los pistos contra el Madrid? Bueno, pues como bien has dicho tú, estamos todavía en una etapa de crecimiento como colectivo. Entonces hay cosas que se hacen bien, hay cosas que se hacen mal, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. Y en esas estamos, ¿no? En seguir creciendo, conociéndonos, mejorando, por los que llevan más tiempo adaptándose. Bueno, el proceso yo creo que normal y por el que pasan todos los equipos o todos los que tienen mucha gente nueva a estas alturas de la temporada. Tras el partido contra Zaragoza, recuerdo, que se ha regalado el encuentro, decías que en lo malo la discontinuidad. Por ahí dejó esa sensación el partido contra el Madrid. Por la diferencia de rendimiento en los cuartos, pérdidas en más, menos, según que cuartos del partido. Bueno, quizás se nos fue muy pronto el Madrid en el marcador y eso fue el principal hándicap, porque después es muy difícil en un equipo de la calidad del equipo blanco volverle, ¿no? En el resto del parcial, los otros tres cuartos, si no me equivoco, lo ganamos por un punto, me parece, ¿no? Los siguientes 30 minutos. Quizás en el inicio nos faltó un poquito de claridad, yo creo, acierto, porque tuvimos muchas acciones para anotar y que ellos hubieran tenido un poquito menos acierto, ¿no? Quizás fue el hándicap mayor y a partir de ahí yo creo que tuvimos un partido que estuvo bastante bien, quitando, bueno, yo diría que dos o tres minutos del tercer cuarto donde volvemos a estar, no a lo que queremos estar en el aspecto defensivo. Sí, sí, claro que sí, es una leyenda del baloncesto, no solo español, europeo, mundial. Seguro que Aito será miembro del Hall of Fame algún día, tiene que serlo, por todo lo que ha sido, como maestro que es, como pionero, como avanzado, como modernizador de nuestro básquet, como tantas cosas que ha hecho, ¿no? Pues por supuesto que es un privilegio poder jugar contra Aito. Bueno, y lo que sí, pues eso, nos decimos Aito, tengo que esperar a ese equipo que apriete muchísimo en defensa, en el pase, tratan de robar, y ahí estáis teniendo, teniendo los datos de otro día, contra el Madrid fueron 12 pérdidas, que no es un mal registro. Es muy bueno, es muy bueno, sobre todo porque se quita los del primer cuarto, después, pues apenas tuvimos. Por ejemplo, contra Zaragoza fueron 16, en cambio de Zaragoza, que no se quiera apenas, el día de la Copa Galicia con Leocán, con una morragia, 21. Sí. Es uno de los aspectos que más se preocupa para, quiero decir, un poco por esta línea, un poco es que sea para sacar grandes conclusiones, pero también por la manera de actuar, y bueno, contra el Madrid, que es el partido, si lo puede ver, apretaron mucho y al Madrid no incómodaron más en ocasión. Bueno, sí, es un equipo que defiende, disculpa, sí, es un equipo que defiende muy agresivo, que presiona mucho el balón, que van a toda pista, que hacen traps, que hacen dos contra uno, bueno, un equipo que tiene, lógicamente, el sello de su entrenador y su estilo, y el que me han tenido todos estos años. Respecto a las pérdidas, es algo que me preocupa, y si me haces la pregunta hace 20 años, pues hace 20 años también te diría, porque quizás sea la acción del juego en la que sales más perjudicado sin ningún tipo de dudas. Cada pérdida de balón implica normalmente una canasta fácil del contrario, que tú no puedas lanzar, que no tengas opción de rebote de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, lo que tenemos es que diferenciar entre aquellas que son forzadas, a lo mejor por una buena defensa rival, y aquellas que son gratuitas, porque en ocasiones tenemos pérdidas que casi son inexplicables, por nuestra impericia, no sé si es de la palabra, pero nuestra falta de pericia para corregirlo. Entonces ahí un poco también lo dicen algunos jugadores, no hay conocerse, entender los espacios, la forma de juego, etcétera. Yo creo que es algo que mejoraremos, porque en todos estos años, bueno, pues, por ejemplo, el año pasado, como hablabais, fue algo que hicimos francamente bien, ¿no? Y en el partido del Madrid, si sacamos las del primer cuarto, serían muy pocas para 30 minutos, muy pocas. Entonces hemos estado muy bien en ese aspecto. Espero que sea algo que vayamos corrigiendo, pero por supuesto que minimizar el número de pérdidas, que pérdidas vamos a tener, porque todos los equipos de la Liga las tienen, y me parece que los promedios es en torno el que menos tiene, tiene un 15-16% de pérdidas, eso va con el juego. Pero, lógicamente, entre 16 y 22, pues, o 20 y pico, pues, hay diferencia, ¿no? Lo que tenemos es que evitarlas evitables, ¿no?, valga la redundancia. Lo que dices, pero, ¿son un partido muy físico? Sempre son muy físicos, son os partidos da Liga Endesa, ¿no?, y esta no va a ser una excepción, porque, al final, que marca ese nivel son os jogadores, ¿no?, y no va a ser menos físico do que foi contra Real Madrid, por ejemplo, ¿no?, o do que foi contra Zaragoza, ¿no?, penso que es una das características da Liga, ¿no?, o potencial físico dos jogadores. ¿Y qué destacarías, entonces, en concreto, en contra de la Siga? Pues, bueno, como decía Manolo, es un equipo que vaya a traballar arreo, no aspecto defensivo, que va a buscar arriba de todo, que va a provocar traps, que va a intentar, dende a súa defensa, cambiar o noso xogo, y, luego, en aspecto ofensivo, pues, como é de esperar, les tratan de desenvolver un xogo moi rápido, anotar nos contraataques, nas transicións, y, luego, na media pista, a través de situacións tácticas son moi complexas, xenear dende o seu un contra un. Agora mesmo, inda que vayan pocos partidos, pues, é un dos equipos que anota máis canastas asistidas da competición, e iso é un claro exemplo do seu estilo de xogo. ¿Y con Vargasol? ¿Y en Vargasol? Vargasol é un grandísimo xogador, como ben sabedes, y todo que eu engada, o que seguro que xa disetxe de ese xedixo, pues, é obvio, un xogador de primeiro nivel, con moitísima experiencia, que non xa é bo de por sí, sino que fai vos os seus compañeros que é a súa capacidade de pase, que é capaz de anotar no poste baixo, que é capaz de distribuir, que é capaz de anotar dende fora do triple. Bueno, pues, Vargasol, outra lenda. ¿Hasta qué punto condiciona al equipo? Quería decir, ¿hay un día con Vargasol en pista y otro distinto cuando están en el ronquillo? Yo no me atrevería a decir eso, yo creo que el estilo es negociable, y lógicamente su presencia le dá mucha polivalencia en el juego, pero cuando juegan con Miletich en el cinco, por ejemplo, también son un equipo que sigue manteniendo el mismo estilo. Al final, lógicamente, la partitura la hace buena quien la interpreta, y ambos son muy buenos jugadores. Muchos focos del obra se han puesto en Transpender, por la final, pues, es el cual por el draft, lo único que puede ser un poco diferencial, y se está viendo en momentos más, pasar más inadvertido, y flashes de tujones. ¿Es un poco lo que te esperabas, de lo que la idea es, sobre todo un ataque, puede coger de repente tres o cuatro minutos, en los que la hacen por otra cualquiera? Sí. Como otras veces, casi parece como si no estuviera tanto en pista, ¿no? Sí. No me atrevería a ser tan radical, no sé si radical es calificativo, en el análisis, ¿no? Sí tiene momentos, quizás, te llamen más la atención los momentos en los que, como dices, pasen inadvertido, porque los de los highlights son espectaculares, ¿no? Porque, como bien dices, es capaz de meter muchas canastas de mucha calidad propia, de la calidad propia que él tiene. Respecto a si lo esperaba o no lo esperaba, que es la pregunta, nada cambia respecto a hace cinco días, porque hace cinco días os decía que una persona que lleva catorce meses... Perdón, es algo que hiciste, en ese contexto, claro, no hace cinco días, pero es un poco el... Claro. Te esperabas un poco que pudiese ser así, o... Fíjate, en nuestra cabeza analizamos diferente la pretemporada de la temporada, porque es muy diferente, pero el tiempo es el mismo, es decir, han pasado dos semanas, ¿no? Y los catorce o quince meses que llevas sin jugar están ahí, entonces, yo no sé cuándo se incorporó Dragon al equipo, pero creo que hace menos de un mes, hace menos de un mes, y lo que hace falta es tiempo cuando vuelves de una lesión tan complicada, te metes una nueva dinámica, nuevos compañeros, nuevo sistema, es decir, yo creo que veremos la mejor versión de Dragon en el futuro, sin duda, pero la que nos está dando hasta ahora es fantástica. Te voy a preguntar por el regreso a Sard cuando era jugador o cuando fue jugador aquí, que bueno, que dio lo que dio, ¿no?, para el Obradoiro, como es el Obradoiro, ahora en el cuerpo técnico de una personalidad y un compañerismo a prueba de bomba, que es lo mejor que creo que se puede decir de un jugador de baloncesto, trabajador, esforzado, buen tipo y muy inteligente, y yo creo que toda esa inteligencia ahora va a servir para hacer mejores a aquellos jugadores a los que entrena, ¿no?, porque tiene muchísima experiencia, el haber jugado en la posición de base, el haber trabajado para muchos entrenadores, yo creo que lo dota de un bagaje técnico y táctico enorme, ha jugado en todas las categorías del básquet español prácticamente y seguro que va a tener una carrera muy exitosa como entrenador igual que tuvo como jugador. Una cuestión que es una que se ve y los primeros jugadores hablan de la vocación de este año de correr más, de jugar a más posesiones, tanto un rival como el rival que también usan mucho ese ritmo, sigue interesando jugar ¿es intercambio algo altísimo en una velocidad muy alta o es un partido para frenar un poco y sacarlo salen ahí de esa de esa voraje? Claro, mira, una cosa son las digamos proposiciones iniciales y yo creo que renunciar a tu estilo no debería ser, ¿no? Pero una cosa es lo que tú propones y otra es lo que el partido disponga porque si te lo explico muy fácil, si tienes muchas pérdidas de balón como decías antes y tienes que sacar de fondo cada vez ya no vas a poder jugar tan rápido, por ejemplo, para jugar rápido tienes que defender, rebotear, recuperar balones, entonces si esto ocurre yo contentísimo porque todo lo que sea defender, rebotear, recuperar balones que nos permita jugar a mayor ritmo pues fantástico, pero el ritmo del partido no solo viene por lo que tú propones y quieres hacer sino por lo que el propio partido te permite hacer. ¿Más preguntas? Tienes todo lo de todo.